La alulosa es un tipo de azúcar que se encuentra naturalmente en ciertos alimentos y se ha utilizado como edulcorante con beneficios específicos. Aquí hay cinco beneficios asociados con el consumo de alulosa. La alulosa proporciona aproximadamente un 10% de las calorías que se obtendrían de una cantidad equivalente de azúcar común. Esto la convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan reducir la ingesta calórica sin renunciar al sabor dulce. A diferencia de algunos otros azúcares, la alulosa tiene un impacto mínimo en los niveles de glucosa en sangre. Esto la hace una opción más segura para personas con diabetes o para aquellos que buscan controlar los niveles de azúcar en sangre. A pesar de ser bajo en calorías, la alulosa tiene un sabor dulce similar al azúcar común, lo que permite a las personas disfrutar del dulzor sin los efectos negativos asociados con el exceso de azúcar. La alulosa generalmente se absorbe en el torrente sanguíneo antes de llegar al intestino grueso, lo que puede reducir la posibilidad de efectos secundarios gastrointestinales, como la incomodidad estomacal, que a veces se asocian con otros edulcorantes. A diferencia del azúcar, la alulosa no contribuye al desarrollo de caries dentales, ya que no es fermentada por las bacterias en la boca de la misma manera que lo hace el azúcar. Esto la convierte en una opción dentalmente amigable. Dale like, comenta y comparte y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Gracias.